El aplauso para Pablo Guerra, un amigo con nosotros en guitarras. ¿Cómo andan? Bienvenidos a los que están llegando también. Venimos de agarrar la ruta, venimos de Mar del Plata, así que llegamos sanos y salvos. Vamos a tocar ruta para que ustedes... No hay sueño y hay consuelo, nada en este pueblo que anima. Algo parecido a un lobo malherido que va. Desde acá se ven las luces de la ruta. Fogones en la arena para quemar las penas del año. Almas y más almas vienen para el mismo lugar. Fogones en la arena para quemar las penas del año. ¡Aquí me gusta verte atrás! Y estás ahí sola, te queda bien el mar. Dale, sácame esta sombra. Consuelo y el consuelo, nada en este pueblo te animas Hay algo parecido, algo que no se debe hacer más Desde acá se ven las luces de la luna Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me gusta verte así, descalza y sola Te queda bien el mal, dale, dale, se va a besar, dale, se va a besar Desde acá se ven las luces de la luna Una noche así que dure para siempre Una noche así que dure para siempre Para siempre Para siempre Salud, hermano Salud, hermano